y 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 El lugar de la ciudad Mi primera vez que me puse aquí Soy de Mindoro Pero hoy en mi país Es muy bueno So, para los que no se ven aquí Voy a ir a la puerta Ok, luego luego Nos vemos en la un saludo Bye ¡Hits de nuevo! Estamos aquí en la puerta Y ahora, tenemos que ir a la gente Ayan Supporter Ayan 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 Mga bata Ayan Kailangan natin Pero Hindi pa naman ako nag-vlog Diba mga kaibigan ko Sa mga hindi ko pa Sa mga kaibigan dyan Ngayon mo lang ngayon Pag napanood niyo to Kaya Don't forget to subscribe Pakilike na rin Ayan guys At pang sa ganon Ay sa every time ng mga Na makapag-blown ako ng video Ayan susama ko kayo Wada na po tayo sa kotse Sa kotse nila Mababal ka tayo sa ating sasakyan Okay Siro hindi dito ah Dito Dito na Dito na yung aming sasakyan Sa red And the black Okay guys So Babihan na tayo At ay babalik pa na Babalik pa tayo ng pola At doon kasi tayo naka base Okay guys Muli Salamat Sunod na lang kayo sa akin sa Motor Bye At kartong Ano siya Nung Doon na pamarayan I Pinala Nung Dito Uh Dito Dito Ano Medyo Kaya, hindi pangali Dito Hindi Parang Para y y y y y y yung guan eh kasi umano ang sinunyan para bumangon yung tapos ng sila lalong isang bayan yung tapos hindi wala ang makalig diyan mayroon pati yung tapos ah mayroon kasi nakakababa yung mga ang meron diyan yung yung kurman at saka yung yung kapitan yata yung malingan yung kurmandiyan yung dalawa ano yung bumabangka sila pag tumatawin? ano yung binabangka sila pag tumatawin sila dito? o diyan lang talaga yung mga tao diyan diyan lang sila pero yun yung bangsa na yun yung sinasakyan nila para pag namimili sila ah nung tagpagyo ako nang suplek kasi ng patahin nila ah mayroon kasi sinabi ko na ang bayadan nila kung mayroon kami ng medical mayroon kami mayroon kasi sinabi ko na ang bayadan nila kung mayroon sa mayroon pero sabi ko kung pwedahan mga roon paminaan na roon ang kailangan nila kasi mamamatay sa tutot ayampas ng m блilongan kung will nila sabi ko yung mga bata na agatawid ng magkahin kasi sinasakay ang balsa ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!